Así que cambiaste de carro Ajá, un Eurosport ¿Y qué tiene ese que no tenga el mío? Muchas diferencias ¿Como cuáles? Bueno, tiene tracción delantera ¿Ah, sí? ¿Y qué otra diferencia? El nuevo motor Multiport Fuel Injection ¡Potentísimo! Y controlado por un cerebro ¿Por un cerebro? Claro, me has oído hablar del motor que piensa Su unidad electrónica lo tiene todo bajo control ¡Bach! ¿Y cuánto cuesta el Eurosport? Como el tuyo, pero juega mucho mejor Así que practica para el sábado Eurosport, maneje la diferencia